Mientras tanto en pantalla la pregunta que hay que responder Grae, ¿qué es lo que hay? Estaba apagado Una de las más grandes figuras del canto popular dominicano El más carismático Fernando Villalón estará con nosotros más adelante aquí Lo cual será este estudio lleno de fiesta Esta que es su casa, la casa de Fernando Le tengo una preguntita, pero está Fernando hoy aquí Miren, hoy yo, este tema Hoy se, no se puede decir se celebra Porque no se puede celebrar algo como esto Día Mundial contra el Trabajo Infantil 12 de junio Todos los niños, en el mundo hay casi alrededor de 170 millones Según las Naciones Unidas de niños trabajando, explotados La explotación infantil en todas sus dimensiones Y sobre todo en el plano del trabajo Los niños están para trabajar su sueño No para trabajar en la calle Entonces, les digo que Dentro de una de mis propuestas legislativas Que voy a presentar en los próximos días Será que voy a crear la mesa técnica permanente Entre el legislador congresual y el legislador municipal Que son los regidores Para que pongamos sobre la mesa Temas de trabajo que le son de responsabilidad del territorio Y la primera que voy a poner sobre la mesa A propósito de este día Es Tenemos que retirar los niños que están en las esquinas Trabajando, explotados, deshidratados y fuera de la escuela Y lo que venden medicina Finalmente, palabra trae y contesta Gonzalo Castillo desautorizó al ministro de Economía Y al ministro de Ingeniería y Minas Vamos a ver qué le dijo Isidro Santana A Gonzalo Castillo ¿Ustedes conocen de alguna ley De solución Que diga que algunos ministros Tienen más derecho en la palabra que otros? Amiga, está frizada la imagen Amiga, está frizada la imagen Ustedes conocen de alguna ley Amiga, está frizada la imagen de Isidoro Sí No, no, está frizada No se mueve Está frizado lo que es La contradicción En el interior de los ministros del gobierno ¿Cómo va a ser posible que Gonzalo Castillo Le diga Fernando saludando al equipo, hermano En parte de la tele es realidad Fernando Villalona está con nosotros ¿Sabe que es la tele es realidad? Señor, señor Como tú comprenderás Grae, quejate que Fernando te va saludando a los muchachos No, no, no Quejate Grae, que no te dejan hablar No, yo Yo acabo de decir Que es el más grande artista popular de la República Dominicana El más carismático Fernando Villalona Le tengo una preguntita más adelante Pero es el artista favorito de la patria Lo voy a saludar a ti también Es una estrella, Mayim Qué decente este caballero hermano nuestro Bueno, ya no estaba preparado Ya que Fernando interrumpió el segmento y la sección El show sale para todos ¡No te los esperamos! ¡No te los esperamos! ¡No te los esperamos!